Apenas dos horas de la capital federal, este autódromo general San Martín de las Flores Prometía, cuando fue inaugurado en 1970, el rugido eterno de los motores de competición en el automovilismo nacional Sin embargo, su apogeo, curiosamente, duró apenas un puñado de años Por eso vinimos hasta acá a ver qué huellas quedaron de aquel viejo circuito Jorge, ¿cómo nació el circuito de las Flores? Bueno, por iniciativa de Roberto Tototruco Se empezó a hacer una campaña para pavimentar el circuito La campaña era Donne, una bolsa de cemento Y bueno, obviamente con todo el esfuerzo de todos los vecinos se pudo asfaltar ese circuito Que fue todo en su momento un circuito de avanzada, muy veloz, muy lindo circuito Y se pudo inaugurar allá por el año 70 Este era el trazado original del autódromo general San Martín de las Flores Y la que está a mi derecha es la chicana que se construyó dos años después de la inauguración del trazado Un poco para reducir la velocidad con la cual los autos llegaban a la recta principal Daniel Cingolani, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Pablo? Bien ¿Me llevas a recorrer el circuito? ¿Cómo no? Vamos a dar una vuelta después de tanto tiempo Es la primera vuelta acá después del accidente, ¿no? La primera vuelta, la primera vuelta Bueno, vamos, vamos Bueno, estamos saliendo de los boxes, lo que eran los viejos boxes Contame, Daniel, ¿cómo era este circuito? Era un circuito rápido y bueno, había que respetarlo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de correr acá en Fórmula 4 En la Fórmula Renault, era en esa época Y después en el TC2M Acá yo seguí derecho con el auto No pudimos saber nunca, digamos, qué fue lo que pasó Pero aparentemente como que se rompió algo Yo seguí derecho y a esta altura más o menos agarré un talud de tierra que había El auto agarra y mira el talud, hace un tirabuzón y vuela Dicen los que estaban acá que volvió a la altura de las plantas, más o menos Y para que tenga una idea, que eso sí lo hicieron los mecánicos míos Midieron del lugar del impacto hasta que el auto volvió a tocar tierra 50 metros de largo El auto no sirvió más No, el auto no sirvió más Y bueno, era un circuito rápido Pero, digamos, con las curvas lentas que no permitía demasiado sobrepaso De las cinco veces que el TC2M vino a correr acá Juan María Traverso se llevó la victoria en dos oportunidades En la cuarta edición, la del año 85, la que ganó Tito Besone Rubén Daray consiguió aquí su único título de TC2M ¿Usted lo consideraría un circuito peligroso? Para mí era un circuito sin riesgo, por lo menos yo no lo sentía el peligro Los accidentes grandes que hubo fueron más obra de la casualidad que culpa del circuito, ¿no es cierto? El 4 de octubre de 1970 corrió aquí en Las Flores el Sport Prototipo Carlos Ruech y Andrea Biannini venían disputando la segunda posición Cuando se encontraron con un rezagado, con Gastón Perkins Que no siguió por adentro, sino que se abrió Ruech pasó, pero Biannini no alcanzó Puso dos ruedas en el pasto El auto patinó, se levantó Pasó por encima del guardrail Pasó por encima de un cartel de publicidad Y cayó del otro lado, cerca de las vías Desde el 4 de octubre de 1970 Andrea Biannini está postrado Fue el accidente más grave que ocurrió aquí en el circuito de Las Flores El objetivo es que vuelva el automovilismo Pero que a su vez la comunidad siga disfrutando este espacio Por eso queremos adecuarlo para tener dentro del calendario anual Una serie de competencias que nos permita Bueno, volver a rugir los motones en Las Flores Que tanto nos deleitaron en su momento Hoy, a más de 20 años de la última visita De una categoría nacional a este autódromo Es la sociedad de Las Flores el que lo disfruta Mucho más que el pueblo de Fierrero Vienen acá los fines de semana a pasar un rato Al aire libre y pasarla bien Del automovilismo nacional solo le ha quedado Apenas esta huella